Han dejado que les metieran un gol justo antes del descanso, dame tu opinión. Bueno, fue un mal momento para cojar un gol, pero tienen todavía otros 45 minutos para darle la vuelta al marcador. 1-0 en el marcador, me pregunto cuánto tiempo durará este resultado en la segunda parte. 1-0 en el marcador, me pregunto cuánto tiempo durará este resultado en la segunda parte. Uy, qué golazo, una lástima que no se pudo ganar el partido. Uy, qué golazo, este golazo me puso loquito. Uy, qué golazo. Pero qué bombazo. ¡Qué potencia y precisión! Carlos, los dos equipos se conocen bien y el marcador demuestra que las fuerzas de ambos están muy igualadas. Empate a uno en el marcador, todo por jugar en la segunda parte. Uy, pego en el palo. ¿Qué golazo? ¿Dónde la puso? ¡Qué bien la pone! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uy, papi, qué golazo que hiciste. Ahora que lo veo mejor, este golazo me puso loquito. ¡Qué triunfazo increíble, de verdad! No es que haya sido más protagonista, no es que haya tenido mucha mala pelota o grandes llegadas, pero sí su posicionamiento en el campo de juego. Su actitud para enfrentar el partido me ha parecido excepcional. Está comentando ante Eugenio Puli a través del CDF el Señor Primión. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bien que la pone! ¡Me encantan los jugadores aguerridos! Justamente, nos despedimos. Un placer haber estado presentes en una transmisión que nos va a dejar tanto durante mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y... ¡Uy, papito! de donde le pegaste y donde la pusiste, me encantó. ¡Qué golazo de Roman! ¡Qué lindo gol, por favor! ¿Cuál crees que fue el factor decisivo, Iñaki? Pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria. Esto es todo en la retransmisión de esta tarde, así que gracias, Iñaki. Ha sido una gran tarde de fútbol, Juan Carlos. Y esperamos verles la próxima vez. Adiós, amigos. ¡Gracias! ¡Qué golazo! No me canso de verlo. Este gol tampoco me canso de verlo, es tremendo. Uy, Cristiano lo mató al arquero, no pudo hacer nada. ¡Suena, silbato y se acabó! Le han dado la vuelta al partido y han logrado una victoria que nadie esperaba. Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando. Exactamente, Juan Carlos. Han jugado bien, nunca se rindieron y, en consecuencia, han tenido su recompensa. ¡Un buen partido! Es verdad, han trabajado la victoria. Y así terminamos nuestra retransmisión de esta noche. Muchas gracias, Iñaki. Ha sido un placer en todo momento, Juan Carlos. Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro. ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El 1 ao taketh. El 2 ao taketh parece casi imposible en ciertas fases del partido. Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando. Exactamente, Juan Carlos, han jugado bien, nunca se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa Un buen partido Es verdad, han trabajado la victoria Y así terminamos, no sin antes agradecer a Ñequi Cano el haber compartido conmigo la retransmisión de este partido Ha sido un placer en todo momento, Juan Carlos Y por parte de todos desde aquí, muy buenas noches Otro gol magnífico Que bien que la coloca Lo manda el hueco por la banda Bueno amiguitos, espero que les hayan gustado los goles